Ya no quiero ser tu amigo, mucho menos conocido Ya no sé cuánto tiempo, debo dejarte pasar Ya no quiero ser tu amigo, mucho menos conocido Ya no sé cuánto tiempo, debo dejarte pasar No sé cuándo llegaré a alguien que me vayas a pelar Que entiendas que te miro con ojos de poderte amar Pero solo te das cuenta de mi amistad, sabiendo que siempre te cuidaré Ya no quiero ser tu amigo, mucho menos conocido Ya no sé cuánto tiempo, debo dejarte pasar Ya me vi el stand de los besos y tres metros sobre el cielo Para tener algo en común y me dejes tocar tu pelo Y me vi tus novelas coreanas, fui despertador por las mañanas Le regalé la rosa de los vientos, me sé de memoria tus secretos Que ya no caiga más, que ya no caiga más Que me dé mi lugar, que deje el celular Ella no va a llamar, ella no va a llamar El beso es una señal, no lo tomes a mal Tal quería ser, tal para cual Pero el interés, factor diferencial No soy intelectual, soy un poeta más Soy la oveja que de lobo se puso al disfraz Nanananana, se puso al disfraz Sua oveja que de lobo se puso al disfraz Nanananana, se puso al disfraz Nanananana Ya no quiero ser tu amigo, mucho menos conocido Ya no sé cuánto tiempo debo dejarte pasar Ya no quiero ser tu amigo, mucho menos conocido Ya no sé cuánto tiempo debo dejarte pasar Ya me vi el stand de los besos y tres metros sobre el cielo Para tener algo en común y me dejes tocar tu pelo Y me vi tus novelas coreanas Fui despertador por las mañanas Le regalé la rosa de los vientos Me sé de memoria tus secretos Que ella no caiga más, que ella no caiga más Que me dé mi lugar, que deje el celular Ella no va a llamar, ella no va a llamar El piso es una señal, no lo tomes a mal Tal quería ser, tal para cual Pero el interés, factor diferencial No soy intelectual, soy un poeta más Soy la oveja que de lobo se puso el disfraz Nanananana Se puso el disfraz Soy la oveja que de lobo se puso el disfraz Nanananana Se puso el disfraz Nanananana No soy la oveja que de lobo se puso el disfraz